Buenas tardes, Ligia. Sí, de hecho, esa se puede definir como una forma de represalia. Sí, lo ha definido el Departamento de Estado por parte de China, o sea, limitar una restricción de visas a funcionarios y diplomáticos estadounidenses a la entrada en China. Y esta es una respuesta a una restricción de visas que Estados Unidos había aplicado la semana pasada. Algunos diplomáticos que están acusados de promover la discriminación y la violación de derechos humanos de personas como los sigures. Esta comunidad musulmana, esta minoría musulmana del Xinjiang, esta región de la China, que ha sido víctima de discriminaciones y violaciones de derechos humanos. Entonces, ahora se encuentra esta situación de empase, esta situación estancada, donde Estados Unidos no deja entrar a algunos diplomáticos y China no está dejando entrar a diplomáticos estadounidenses. Es una cuestión que no hablamos como una tensión entre las dos partes, pero seguramente una forma de escalar una relación diplomática entre los dos países que desde Trump ha sido muy, muy, muy complicada. Definitivamente, Jacopo. Y en este caso se tiene conocimiento, si ya se tiene planificado, por ejemplo, realizar alguna serie de acercamientos diplomáticos para evitar que los funcionarios, especialmente, estén siendo víctimas de estas represalias que usted ya mencionaba. Bueno, sobre este asunto, no es la primera vez que Estados Unidos acusa a China de violar y discriminar a esta minoría. Y, de hecho, frente a una situación donde Estados Unidos mantiene esta posición, y no es solo de Estados Unidos, Ligia, prácticamente toda la comunidad internacional ha condenado a China cuando hablamos de los uigures. China, pero, como respuesta, dice que ese es un asunto doméstico y los otros países no se deberían meter dentro de esta tipología de asuntos. Entonces, frente a esta situación donde cualquier parte se mantiene en su posición, es difícil imaginar un acercamiento, sobre todo considerando que está en el medio también Ucrania, Rusia, la posición de China con Rusia, la posición de Estados Unidos y de Occidente, prácticamente toda la comunidad occidental con Ucrania apoyando Zelensky, el presidente ucraniano. Perfecto, muchas gracias, Jacopo Luzzi, por ampliarnos esta información. Estaremos muy atentos, entonces, a cómo continúa la relación, en este caso, con las autoridades de Estados Unidos y China. Pero esto es lo que está aconteciendo a nivel internacional y se lo estamos ampliando. Gracias también a la alianza que se tiene con Agostia América.